Ahí están, ahí los dejamos para que los vengan, para recoger Eh a la verga, el jefe del culero no se anda con mamadas culeros A la verga y en su propia pinche casa a la verga ojetes Ahí están, tienen todo abandonado, putos 145, a la mera orden culeros Por Tamaulipas nos ven pasar Todos de punta, bien equipados por si hay que pelear Para mi gente hay prioridad Si yo los cuido, pues ellos también me van a cuidar Hay nuevas plazas que respetar Por la frontera caravanas largas ven pasar La adrenalina conmigo va Y pa' las guerras todavía no he encontrado el rival Son deportivos mis juguetitos Los Lamborghinis jalan bien bonito Con una Barbie siempre a mi lado Soy de palabra y que les quede claro El cielo de azul ya está pintado Un 19 aquí reportando Ahí la va mi viejo Hasta Tamaulipas a la verga Chau, chau, chau Vives a la verga Tamaulipas, no es a los temoxispeches No es más que se le voy a ver a Jalisco La verga, es un pendejo, ¿qué? No puede ni su plaza la verga Para cada 24 ni su plaza, cuyo la verga ¿Qué les hace entender? Que se va a meter a la verga No es mijo El último por tu vida que se lo voy a dar a todos Y de Ferragamo pa' la ocasión Ventli, ventaiga, se ve placo Soy yo al volante fresón Rifles de banda y un cincuento Hay estrategias militares Embrando el terror Lanza granadas y un escorpión Que hemos plasmado Tocan uno y aquí brincan dos Todos al mando De este señor Y ahí va por un ladito Los que cuidan el sector Son deportivos Oh, mis juguetitos Los Lamborghini Jalan bien bonito Con una Barbie Siempre a mi lado Soy de palabra Y que les quede claro El cielo de azul Ya está pintado Un 19 Aquí reportando Aquí estamos a la verga Yo no mando a nadie mijo Yo estoy aquí a la verga El costo es 19 Carcer del Golfo ¿Ves? Aquí estoy a la verga ¿No es? Verga Alínece Así como tienes alineado A la vez pasada No me importa que te respetiste Pero aquí tienes la oportunidad Si la quieres aprovechar mijo Si no Sálvene a la verga No 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 Gracias.